Otra vez aquí recordando UDTUNS 2017 El recuerdo Hoy nos traen un bello episodio Que fue la comidilla de este año Los problemas del arbitraje mexicano Así que sin más Un chupalepichón En honor a los villanos de la liga Los árbitros ¿Qué pasa con el arbitraje mexicano señores? Estamos a jornada 6 Y los árbitros siguen patas para arriba Antecedentes La jornada 5 fue desastrosa Para los dirigidos por el ex árbitro de FIFA Arturo Bricio Carter ¿Por qué? Bueno, Roberto García Orozco Expulsó indebidamente a Edson Álvarez Del AMA Roberto Ríos Jacome A Yair Pereira de la Chivas Y Oscar Macías Romo A Barreiro del Atlas ¿Pero qué pasó entonces? Que sus equipos apelaron Dije apelaron, no ¿De qué te ríes? La disciplinaria afectó los errores Y congelaron a los tres silbantes Para esta jornada O sea Edson, Yair y Barreiro Les perdonaron la suspensión Pero las pifias siguieron Y entre otras cosas El árbitro asignado al Atlas contra el Lobos Gua Adonai Escobedo Volvió a expulsar a Barreiro Y justamente Es por eso señoras y señores Que regresa él Bienvenidos al Chupale Pichón El Chupale Pichón El mejor programa de la televisión En donde usted tiene la posibilidad De aplicar un Chupale Pichón Al árbitro que actuó mal Contra su equipo Así que Vos en off ¿Qué tenemos hoy? Mi querido chavo Pues aquí los errores arbitrales Por ejemplo Los del Atlas Esta vez a Barreiro Contra el Cruz Azul Lo expulsan Creyendo que este es un codazo Él Él sanamente saltó Para el balón Y no nada más Con eso Se conforma el arbitraje mexicano Lo expulsan también La noche que jugó Contra el Lobos Gua Mira nada más Por esta barrida El puro balón Limpiecita Mi querido chavo Limpiecita No puede ser Y la culpa no es de los árbitros Es de Bricio Que no ha hecho nada Nada, nada Así es que Hoy señores El Chupale Pichón Es para el representante De la comisión de arbitraje mexicano Arturo Bricio Carter Así es mi querido chavo Y por eso salimos a la calle A preguntarle a la gente Si quieren que Bricio La chupe o no Disculpe ¿Quiere que la chupe Bricio? O que no la chupe Que la chupe ¿Y usted? Que la chupe Que la chupe Que la chupe Que la chupe Bueno mi querida Voce Nofi ¿Qué dijo la gente? Que la chupe chavo Pues que la chupe